La domina y defensa del sindicalista Juan Pablo Jiménez, fallecido en febrero del 2013, llegaron hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, a quien solicitan que el Estado cumpla con su papel de querellante en este caso. A nosotros como víctimas no nos han escuchado en todo esto. Ellos se cuadraron con la teoría de la bala loca y desde ahí ellos no salieron al igual que la Fiscalía. Para nosotros esto es un acuerdo espantoso que ha habido entre la defensa del imputado, entre la Fiscalía y entre el Ministerio, porque ellos la verdad que no nos escucharon. Pese a que nosotros presentamos argumentos muy importantes en este minuto, presentamos también peritajes particulares y la verdad que no nos sentimos escuchados. Sentimos que se ha faltado enormemente al respeto hacia nosotros como víctimas, hacia la vida de Juan Pablo y la sensación es que hay impunidad en cuanto al asesinato de Juan Pablo. No es un cuasi-delito, es un asesinato. Que escuche la imposibilidad física de que un disparo de esa naturaleza le haya podido impactar a Juan Pablo. Porque recorrer, es un arma que recorre como máximo 450 metros. Imposible de otro modo, lo hemos demostrado, sin embargo no hemos sido escuchados. Ahora, el único aspecto positivo es que se abrió una nueva línea investigativa. Nosotros se lo planteamos a la Fiscalía Sur y le preguntamos específicamente ¿en qué pie va a quedar la Fiscalía cuando efectivamente nosotros acreditemos que el autor del disparo es otra persona, que el autor del disparo es una persona que se encontraba al interior de Aceta? ¿En qué pie? Sí, completamente. Con nombre y apellido.